Bueno, hoy les quiero contar sobre mi estrategia encaminada para las mujeres atlanticenses y las mujeres colombianas. Se llama Las Berracas del Atlántico. Es una estrategia que busca empoderar a la mujer atlanticense y visualizarla ante todo el país para que conozcamos de qué están hechas las mujeres del Atlántico. Me he tomado el trabajo de recorrer nuevamente cada uno de los rincones de mi departamento buscando esas historias que realmente nos llegan al corazón. Esas historias de berraquera que nos hacen ver que las mujeres colombianas y las mujeres atlanticenses son unas berracas.